En este primer capítulo vamos a estar hablando sobre los efectos tonales. Y el primero de esos efectos de los cuales vamos a estar hablando es la conversión a blanco y negro. En el flujo de fotografía tradicional nosotros podemos hacer capturas en blanco y negro simplemente utilizando el tipo de película adecuado. Sin embargo, en el flujo de trabajo digital no es posible hacer capturas en blanco y negro simplemente porque todas las cámaras digitales contienen unos sensores que son sensibles a los colores rojo, verde y azul. De esa manera, todas las capturas que realizan estos dispositivos son capturas de imágenes a color. Sin embargo, nosotros podemos obtener imágenes en blanco y negro desde algunas cámaras digitales. ¿Cómo es esto posible? Simplemente la cámara realiza la captura a color y posteriormente, mediante ajustes preestablecidos, se realiza la conversión a blanco y negro. Por ese motivo, lo que el usuario finalmente obtiene es una imagen en blanco y negro. Sin embargo, dado que estos ajustes son preestablecidos, entonces el usuario no tiene control sobre el mismo, por lo tanto, no es una opción recomendada. La opción recomendada es obtener el archivo de imagen a color y a partir de ese archivo realizar la conversión a blanco y negro, ya sea con Photoshop o con la aplicación de ajuste de imágenes que ustedes estén utilizando. Tenemos disponibles diferentes técnicas de conversión a blanco y negro dentro de Photoshop. Dentro de estas técnicas, nosotros podemos hablar del comando Grayscale, del manejo de canales o channels, del comando Channel Mixer, de la opción Black and White y del filtro Camera Raw que está disponible tanto en Photoshop como en Lightroom. Estas no son las únicas técnicas, de hecho, existen muchas más. Sin embargo, son las más conocidas y las más usadas. También, tenemos que tener en cuenta que en el flujo de trabajo digital, nosotros debemos hacer una diferenciación entre imágenes en blanco y negro e imágenes en escala de grises. Cuando hablamos de imágenes en blanco y negro, hablamos de imágenes que solamente tienen dos tonalidades, blanco y negro. Mientras que, cuando hablamos de imágenes en escala de grises, hablamos de imágenes que pueden contener hasta 256 tonos, desde el color negro puro hasta el color blanco puro.